El periodo de la reconciliación, 1903-1930 La devastación resultante de la Guerra de los Mil Días desacreditó las facciones de cada partido que habían instigado el conflicto. Los moderados, que asumieron el poder en cada partido tenían los mismos intereses económicos, reconocieron la necesidad de conciliar sus diferencias y de gobernar juntos mediante la consistencia pacífica para garantizar la supervivencia del país y de la economía. Por primera vez en la historia de Colombia, los liberales y los conservadores buscaban compartir el poder en lugar de excluir al partido de la oposición. Aunque los conservadores tenían nominalmente el control durante este periodo, se formaron gobiernos de coalición que incorporaron las minorías liberales en el gabinete y otros órganos políticos importantes. Rechazando la práctica de excluir a los liberales de la participación política como se había hecho por parte de los nacionalistas, los conservadores moderados eliminaron el elemento clave que había impulsado tanto la violencia política en el pasado y sentaron las bases para el progreso económico del país. Al final de la guerra civil, el país necesitaba de un líder lo suficientemente fuerte para reconstruir la nación después de la pérdida de Panamá y de los estragos de la guerra civil. El general Rafael Reyes, quien fue elegido presidente en 1904 con el apoyo de los conservadores moderados, mostró la voluntad de unificar a la república, renovar la economía del país y evitar cualquier obstáculo constitucional o no que se interpusiera en su camino. Las medidas adoptadas por Reyes eran una combinación contradictoria que giraba alrededor de la reconciliación política y el autoritarismo, lo que obligó a la representación de minorías en el gobierno liberal de la mayoría conservadora en el Congreso electo. Sus programas económicos incluyeron una política comercial proteccionista con una importante intervención del Estado en la actividad económica. Esta política comercial favoreció el crecimiento industrial interno, lo que a su vez impulsó el crecimiento de las ciudades y la necesidad de desarrollar una infraestructura urbana. Para asegurar la aprobación de sus reformas económicas, Reyes reforzó en gran medida el poder ejecutivo y con ello centralizó el poder. Abolió el Congreso y lo reemplazó por una asamblea nacional compuesta por tres representantes de cada departamento, elegidos por funcionarios designados por él. Esta acción garantizó la adecuada representación liberal que requería en el poder legislativo. Este cuerpo fue diseñado extraín constitucionalmente para aprobar sus decretos y para pasar reformas constitucionales. La Asamblea Nacional permitió a Reyes aplicar políticas que a veces no concordaban con la teoría económica ortodoxa y por lo tanto no habrían sido toleradas por un Congreso conservador. A través de estas medidas, Reyes restableció una administración fiscal correcta, se estabilizó el sistema monetario con el retorno del patrón oro, la restauración del crédito colombiano en el exterior, la atracción de capital extranjero, la mejora del transporte, la promoción de la agricultura de exportación y el apoyo a la industria nacional. Al mismo tiempo, sin embargo, despertó una gran oposición política. Reyes se dio cuenta de que el camino más sólido para el desarrollo económico basado en el comercio y la inversión extranjera requería de la normalización de las relaciones con los Estados Unidos una idea impopular en ese momento. En 1909, Reyes trató sin éxito de forzar la aprobación legislativa del Tratado Thompson-Urrutia con los Estados Unidos que pretendía restablecer las relaciones con ese país y reconocer la independencia de Panamá. La expedición de la ratificación del Tratado, aunque ratificado en virtud de las gestiones de una administración anterior, se convirtió, sin embargo, en un punto focal para la oposición contra Reyes. En junio de 1909, la Unión Republicana, un grupo bipartidista de liberales y conservadores que se oponían a Reyes, obtuvo la mayoría en las elecciones parlamentarias celebradas para restablecer el Congreso de Colombia. Aceptando su posición poco fuerte en materia política, Reyes dimitió ese mismo mes y abandonó el país. Carlos R. Estrepo, un conservador que había sido decisivo en la fundación de la Unión Republicana, asumió la presidencia después de Reyes. La Unión Republicana supuso una transformación en la política colombiana. Los comerciantes liberales y agricultores conservadores habían encontrado un punto de confluencia en las exportaciones de café que rápidamente comienza a jugar papel predominante en la economía colombiana. Su interés económico mutuo permitió a las facciones moderadas de cada partido unirse en una coalición bipartidista que obtuvo el control político al final de la guerra civil. Aunque los conservadores retuvieron el control nominal de las instituciones políticas hasta 1930, aceptaron el principio de representación y participación liberales en el gobierno. Los presidentes conservadores aceptaron nombrar representantes del liberalismo en sus gabinetes y en la toma de decisiones políticas. A pesar de los disturbios y de los conflictos entre partidos que aún se daban en las zonas rurales, las coaliciones entre los dos partidos sirvieron de base a una relativa estabilidad política. Cambios económicos y sociales Como resultado de las políticas nacionales y la situación internacional, la economía colombiana se diversifica y desarrolla con el cambio del siglo. A principios de 1900, el sector industrial se convierte en un componente cada vez más importante de la economía. Entre 1900 y 1910, se desarrollan las industrias textileras en Bello y Medellín y las plantas de alfarería en Caldas, además de las cervecerías en Itagüí y en Bogotá. Surgen nuevos grupos económicos con el desarrollo de la industrialización a instancia de la política de sustitución de importaciones y se desarrolla un sector financiero más grande. Durante los años 1910 y 1920, la economía colombiana se integra más a los mercados globales financieros y comerciales. Se experimentan relaciones renovadas con los Estados Unidos durante la administración de Marco Fidel Suárez en 1918-21, quien abrió la puerta para el intercambio y la inversión extranjeras. Los Estados Unidos sustituyen a Gran Bretaña como socio clave para Colombia en términos financieros y comerciales. La mayoría de las divisas provienen del comercio del café, que en ese momento representaba casi el 80% de las exportaciones. Las divisas también llegan en forma de préstamos y de la indemnización pagada por los Estados Unidos al país por la pérdida de Panamá. El dinero que llegaba al país se invirtió en la industria, en bienes de consumo, obras públicas y creación de nuevas empresas. Las obras públicas, tales como la construcción de vías de comunicación, se aceleraron bajo el gobierno de Pedronel Ospina, 1922-1926. La inversión en la industria provino principalmente del sector privado, incluidas las representadas en intereses extranjeros. Para 1929, la inversión privada extranjera ascendió a 400 millones de dólares desde los Estados Unidos, con alrededor de 45 millones de dólares correspondientes a inversiones de compañías petroleras. El gobierno de Ospina también supervisó la reorganización de los sectores bancario y financiero con la creación del Banco de la República. El crecimiento de la industria y de la construcción soportada con fondos públicos y privados llevó a la aparición de una auténtica clase trabajadora que pronto aprendió a sindicalizarse. En 1918, Colombia experimentó su primera gran huelga. El movimiento sindical fue influido por el sindicalismo europeo y el socialismo. En 1919, se llevó a efecto la primera conferencia de los trabajadores impulsada por las ideas socialistas de la época. Estas actividades fueron un telón de fondo para el lanzamiento del Partido Socialista de Colombia. Durante la década de 1920, se amplía el movimiento sindical y se estimula la aparición de grupos de orientación socialista. En 1928, una huelga contra United Fruit Company fue reprimida violentamente por las Fuerzas Armadas. Al año siguiente, el congresista Jorge Eliezer Gaitán criticó el manejo brusco de la huelga y se convirtió en un orador destacado para la clase obrera. El creciente descontento popular con los gobiernos conservadores y sus divisiones dentro de las filas conservadoras ejerció impacto alto en el regreso al poder del Partido Liberal. El crecimiento en los sectores industrial y de la construcción que alimentó al movimiento sindical también ejerció efectos en la disminución de los trabajadores agrícolas en el campo alentando a los trabajadores rurales para pedir salarios más altos. En 1928, el gobierno comenzó a importar alimentos con la consecuente protesta de los agricultores. Los trabajadores y artesanos protestaron por el aumento de la inflación resultado de la afluencia de créditos externos y de las políticas comerciales proteccionistas. Las tensiones sociales aumentaron durante el gobierno conservador de Abadía Méndez 1926-1930 y a la postre condujeron a la caída del Partido Conservador después de 45 años en el poder. Los liberales se impusieron en la arena política y retuvieron el poder durante los 15 años entre 1930 a 1945 que duró la crisis mundial. la crisis mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!